Cúrcuma con miel de abejas. No te arrepentirás al tomar esta mezcla perfecta. Un remedio que no tiene precio. La combinación de cúrcuma y miel de abejas también es conocida en la medicina natural como la miel de oro. Es un remedio natural con propiedades antiinflamatorias que puede ayudar a fortalecer las defensas para promover la salud. Consumido en cantidades moderadas, contribuye a calmar de forma temporal los síntomas de problemas como la gripe, el resfriado y algunas dolencias. Además, puede ser un complemento natural para prevenir enfermedades. Antes de continuar, te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video, para que sepa cómo preparar esta receta de la forma correcta. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal medicina natural para todos. Ingredientes Media taza de miel de abeja. La miel contiene vitaminas y minerales que contribuyen a mejorar la calidad de la dieta. Además, ha mostrado efectos beneficiosos para la salud. El complemento de este tratamiento natural es la miel, ingrediente muy popular en todo el mundo por su dulce sabor y sus múltiples propiedades para la salud. Una cucharada de cúrcuma. Instrucciones Añadir una cucharada de cúrcuma en polvo por cada 100 gramos de miel de abeja, 100% orgánica. Mezclar ambos ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea, y luego, verter el remedio en un frasco de vidrio con tapa. Continuar me gustaría que compartas esta información con tus amigos, ya que este video puede ayudar a muchas personas con su salud. Además, me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, para así enviarte un afectuoso saludo. Dosis recomendada Para tratar los síntomas de la gripe y el resfriado se recomienda tomar una cucharadita de la mezcla cada 2 o 3 horas durante el primer día, y luego, reducir la dosis a media cucharadita. Como preventivo, consumir una cucharadita en ayunas o a media mañana. Se puede diluir en un vaso de leche. La leche dorada tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas, así como ayudar a combatir el acné y disminuir las arrugas. Pero los beneficios no terminan ahí, ya que mejora la digestión y ayuda a desinflamar el abdomen. Es ideal para estos días fríos porque acelera el sistema inmunológico y protege de enfermedades respiratorias. También la puedes diluir con agua en caso de no soportar el sabor tan dulce. Y en caso de no querer tomarla con la leche. Toma una taza diaria y te sentirás mucho mejor en pocos días. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte en mi canal y activar la campanita de notificaciones, para que te avise cada vez que subamos nuevos videos. Recomendaciones Este remedio se debe evitar en caso de padecer alguna enfermedad biliar, ya que la cúrcuma puede causar contracción de la vesícula biliar. Para tratar enfermedades respiratorias se recomienda tomar 3 cucharadas al día durante una semana completa. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta recomendación te sea efectiva. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!